Oigan, el día de hoy ya estoy lista para hacerme pasar por una famosa, vamos a hacer un intento de Becky G. Aquí están los super actores. Bueno, ellos dos se suponen que van a ser fan, en realidad me están ayudando a grabar el video. Ahí están los demás, ahí está Negrín, el guardaespaldas. Negrín igual nos va a ayudar a grabar y el guardaespaldas. Y esperemos que este video salga muy cool, ¿qué opinan? ¿Hay gente arriba? Sí, sí, no está. Es que aparte yo cité a unos cuchis para que nos ayuden a hacer bulla, entonces para que la gente de la plaza se lo crea, vamos a grabar las reacciones. Esperemos que no nos quiten los celulares que nos dejen grabar. Ya llegamos. Esta es seguridad super pro, aquí está nuestro guardaespaldas. Están las fans cuchis falsas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 voy a sacar porque están haciendo mucho ruido ¡Vamos! ¡Una foto! ¡Cacalcuchi! 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 Solo solito en la habitación, busca el que busca de mi calor ¡Cacalcuchi! 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 Oigan, ya estoy en mi casa y muchísimas gracias, fue una locura el video. La verdad es que estaba muy nerviosa, no sabía si la canta, se lo iba a creer. Pero al parecer se la creyeron toda y de verdad mil gracias a todas las personitas que fueron a ayudarme, que me acompañaron, que estuvieron ahí echando gritos. En serio, en serio, muchas, muchas gracias. Espero que les haya encantado, no olviden seguirme en Instagram porque por ahí también voy a estar publicando algunos clips que no subí aquí a mi canal. Y también no olviden darle muchos likes a este video y suscribirse. Espero que les haya encantado, que Diosito me los bendiga y yo los veo hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.